En el fútbol no hay que dar a nadie por muerto, y menos al Barcelona, que logró una de esas hazañas tras remontar un marcador de 4-0 ante el PSG. A los parisinos se les olvidó que eran dos partidos y terminaron comiéndose seis goles de un solo trancazo. Pero si de trancazos hablamos, el que recibió el mismísimo presidente de EEUU, Donald Trump. Prometió y prometió que construyó un muro, pero el senado de su país se encargó de cerrarle la trompa. Regresa al ratito joven, ahorita no andamos para gastar en muros. Si de eficacia se trata, también tenemos al senado mexicano. Desde marzo comenzaron los trabajos para elegir al fiscal anticorrupción. Pero que pasó senadores, ya estamos en diciembre y todavía no conocemos al afortunado. Lo que nos faltaba, que encontraran el jersey que le robaron a Tom Brady durante el Super Bowl en nuestro país. Lo robó un integrante de la prensa que cubrió el juego, y para colmo, lo captaron las cámaras del estadio. Pero qué necesidad, mira quedarse a conocer por un jersey. Después de 15 años de esfuerzos, finalmente Puebla obtuvo la denominación de origen del mezcal. Ahora sí, agárrense, porque el campo poblano promete fortalecer el cultivo de las plantas de agave. Nada mejor para ponerse a tono en estas fiestas decembrinas. Las cosas se pusieron tensas en Reino Unido, después de que la primera ministra firmara el inicio del Brexit. A muchos ya les surge irse, y a otros no tanto. Pero como están las cosas, es más probable que ella salga del gobierno a que Londres abandone la Unión Europea.